Hola que tal raza, su amigo es JJ Martínez, Simón Javier Ríos, nos vamos a dejar esta bonita melodía, ok, esperamos les guste Sale compadre A mí se me afiguraba que no te volvería a ver, pareces amapolita cortada el amanecer Si por qué vengo de lejos, de niegas la luz del día, se me hace que a tu esperanza Me pasó lo que a la mía, por andar en la vagancia, perdí un amor que tenía Estrellita reluciente, de la nube colorada Si tienes amor pendiente, puedes darle retirada Ya llegó el que andaba ausente, y ese no consiente nada Si por qué vengo de lejos, me niegas la luz del día, se me hace que a tu esperanza Me pasó lo que a la mía, por andar en la vagancia, perdí un amor que tenía Por andar en la vagancia, perdí un amor que tenía Saludos, saludos Gracias